El próximo lunes 10 de noviembre se realizará el segundo remate silla argentino, nonagésimo aniversario en el Club Alemán de Equitación. La cita inicia con el concurso de salto para ejemplar el silla argentino a partir de las 15 horas. El Aracel Millennium ya está preparado para recibir a tus caballos para su descanso o rehabilitación. Los están esperando. ¡Suscríbete al canal! Sí, señores, más nervios que en la Franja de Gaza, más nervios que en Beirut, mucho más nervios que en Tormenta del Desierto. ¿Pasó la tormenta, Carla? Pasó la tormenta. Estoy viva, ilesa y bueno, se me dio, se me tenía que dar hoy y se me dio. No lo puedo creer todavía. Bueno, pero también tengo rumores que para que se te haya dado hace dos meses que estás practicando y entrenando con miras del éxito, que se ha logrado. La verdad que, bueno, ya te digo, mi caballo es un caballo de derbi, no mira nada. El caballo lo tenía, faltaba poner a mí, montar más o menos las distancias y más o menos puse las distancias bien. Y bueno, sí, se me dio, hice cero. No pensé que iba a ser el único cero. Y nada, feliz, contenta. Los tiempos son estrictamente una matemática, estamos atados a la física. Pero la cuestión subjetiva dentro de la pista, ¿qué parte del recorrido se te hicieron enormes distancias de tiempo? A pesar de que estamos hablando de una constante, o sea, ¿me entendés a la metáfora que te estoy...? ¿Dónde se te estiró y dónde se te acortó los tiempos en cada parte del recorrido? Sí, cuando pasé que iba para las banquetas, la valla 10, ahí en la curva, no sé quién estaba, y le dije, no puedo más, no puedo más. Ahí, y después cuando salía de... cuando iba para el pulverman, que salté la valla 14, también ahí me gritaban, dale, vos podés, porque estaba ahí en las banquetas, y el pulverman ahí sentía que no pasaba más el tiempo, que ya me quedaban pocas vallas, pero que no terminaba más. En la salida del pulverman te quedan dos, y esos dos obstáculos, ¿venías pensando que se te daba? Sí, venía tranquila, o sea, no salí corriendo como una loca, ¿viste? Cuerpo atrás, cuerpo atrás, como me dice mi coach, Kelly, y encima cuando salí del pulverman, todos ya aplaudían, ¿viste? Y yo, no, no, faltan dos, tranquila, pensaba en montar tranquila y no desesperarme para, bueno, cuidar esas dos vallas. Bueno, ¿qué vas a hacer con el premio? Me voy a comprar cortinas para mi casa, que me estoy recién mudada y... No, mentira, no, no sé, la verdad que ni pienso, no, no sé, la primera vez que gano algo, así que imagínense. No, has ganado, has ganado bastante. Bueno, ¿futuros, planes? Vivo el día a día, el hoy, futuros planes, no sé, y nada, ver, que más adelante, no sé, vivo el día a día, no tengo planes a futuro, a futuro sí me voy a Normandía a ver el mundial, pero solo a ver, así que nada, tranquila. Esta fue una nota para el cobertizo, un notero intruso, que vino de Beirut, de cualquier lugar puedo llegar a salir, pero ahora me voy para abajo, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! La ley, la ley... La ley, la ley... Fuerte el aplauso otra vez para Carla, ganadora de esta tranquilísima edición de de Peróniconeral de San Martín. ¡Gracias! 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 Hay que bancarse en un tiempo ambicioso y que quiere cambiar las cosas, cambiar la equitación argentina. Esto es fundamental para nosotros y es fundamental para que volvamos a tener el papel que tuvimos años atrás. La ética argentina lo merece. Creo que lo podemos hacer. Veo gente que me está haciendo así con la cabeza, diciendo sí. Nos hemos olvidado de lo que eran nuestros éxitos, pero los éxitos tienen que comenzar con inversiones. En eso Mónaco y su maestro también, recién no aposar a su hija. Su hija no habría podido ganar hoy. Gracias a todos. Estamos orgullosos y me siento hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba la ética argentina! ¡Vamos! ¡Y la muerte de la ética argentina! ¡Ese cambia! ¡Gracias! Un momento entonces del tercer bloque de nuestro programa con la presencia de Martina Campi, amazona del interior del país, específicamente de La Pampa. que está participando, ya lo hizo por estas horas, en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la China, donde obtuvo medalla de plata por equipos y medalla de plata individual. Actuación sobresaliente, si las hay, la de Martina Campi, y merece una especial felicitación, no solo ella y sus padres que la apoyan, sino también su profesor Mario Truco, un profesional que siempre ha estado atento a las enseñanzas y ayudas para Martina. Este es precisamente el podio, reiteramos, Olimpíadas de la Juventud en la China, hace muy pocos días finalizaron y dos medallas trajo la equitación.